Hola, queridos alumnos y estimados padres de familia, recibo un cordial saludo de la licenciada Adriana Velázquez Barretos, directora del Centro Educativo SUBRI, del personal docente, administrativo e intervento. Y para mí es un honor estar en este espacio, enviándoles este mensaje. Yo sé que en los tiempos no han sido los mejores, yo sé que ya queremos llegar a nuestra escuela, a nuestra querida escuela, donde corremos, gritamos, nos estrechamos la mano, nos damos un fuerte abrazo, pero de una u otra manera, pobreza. No es tristeza, al contrario, hemos aprendido cosas buenas, que hemos aprendido la obtención de un conocimiento. Cada maestro piensa en ustedes, en las estrategias de trabajo que siempre escriben en su planificación. Jóvenes, padres de familia, les agradecemos, les agradecemos infinitamente, infinitamente y reciban un cordial saludo de su servidor, el profesor Salvador Velázquez. Un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Alberto Julián Sánchez, más conocido por Carlos Julián, soy tu profesor de robótica. Durante este tiempo hemos estado trabajando muy duro contra la pandemia, hemos vivido un montón de casos, situaciones donde hemos visto que nuestra entrega nos ha llevado a mucho, a poder esforzarnos y que el día de hoy tengamos la oportunidad de estar ya con nuestras familias, unidas. Y estamos muy orgullosos y felices porque podemos decir que podemos reflexionar sobre este mes de diciembre y pensar muchísimas cosas nuevas, más prósperas que puedan venir. Mis mejores deseos para ti, para tu familia y nos estaremos viendo pronto, muy, muy, muy pronto. Navidad es un momento para valorar la paz y la generosidad. Si en estas fechas decembrinas que son muy hermosas, deseas regalar algo, que sea paz y buenos deseos para todos aquellos que te lo ven. Aunque no podamos celebrar juntos esa Navidad, para el corazón no hay distancias. Les mando mis mejores deseos, un fuerte abrazo, mucho amor, mucha esperanza y que se la pasen lo mejor con su familia, de parte del Maestro Jesús Torres Toledo. Son fechas en las que se mueve el corazón de muchísimas personas. Deseo que en su hogar reine siempre el amor y la tranquilidad. Muy buenos días, mi nombre es Rey Jesús Pascas y Riz, soy el Maestro de Artes, Música del Centro Educativo Zomartín. Quiero decirte que en esta Navidad espero te encuentres muy bien y con toda la convicción para seguir adelante todos tus sueños, todos tus anhelos y todas tus metas. El cariño de todos los que te rodean te dé la fortaleza y la inspiración para percibir todo lo que te propongas. Te deseo lo mejor. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Deseo que en esta época, cada momento que pases con tus seres queridos, estén llenos de magia, de alegría, de amor y que crezca la paz y la esperanza. Les mando un abrazo. Les deseo que en estas fechas de sanguina estén llenos de amor, salud y mucha felicidad al lado de sus seres queridos. En tus venidos, salvemos adelante. A todos aquellos que comparten risas. A todos aquellos que lloran. A todos aquellos que tienen a alguien muy especial a su lado. A todos aquellos que tienen a un bello y hermoso ángel en el cielo. A todos aquellos que puedo ver de nudo. A todos aquellos que no he podido ver. A todos ustedes que han mantenido parte de mi vida, parte de mi carrera. Les mando un fuerte abrazo. Les deseo que se lo pasen genial con su familia. Y nos vemos pronto, jóvenes. Hasta luego. Deseo que este año que está por venir sea un año de gran bendición. Porque nuevas y grandes son las misericordias de nuestro Señor cada mañana. Nuevamente estaremos juntos en las aulas. El personal del Centro del Cantillo Sómago te desea feliz Navidad y feliz año 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!